Y en Chihuahua también siguen los efectos del Frente Frío 35. En las próximas horas se esperan fuertes vientos, lluvias y temperaturas bajo cero. Protección Civil en Chihuahua emitió una alerta amarilla este miércoles por los efectos del Frente Frío número 35 que provocará vientos superiores a los 80 kilómetros por hora, además de lluvias y temperaturas congelantes. Tenemos el día de hoy una alerta amarilla debido a que vamos a tener ráfagas en los 82 kilómetros por hora. Estas ráfagas traen regularmente problemas. El día de ayer anduvimos con un operativo fuerte en cuanto a espectaculares. Revisamos alrededor de 262, los principales, los más grandes, los que nos pueden ocasionar problemas. Este miércoles se reportaron temperaturas de un grado bajo cero en el Vergel, en el municipio de Vallesa, y temperaturas entre 0 y 2 grados centígrados en 22 de los 67 municipios del estado de Chihuahua. También se registraron lluvias moderadas principalmente en los municipios de Basaseachi, Bocoyna, Urique, Chinipas y Huachochi, y también en el norte del estado como en Ciudad Juárez, Pragedis Gilberto Guerrero y Guadalupe, donde se mantienen temperaturas frías. Pues boina, bufanda y todo eso, pues no ha estado tan frío, no, ha estado más o menos bien, clima grave. Protección Civil advirtió que para las próximas horas se espera un marcado descenso de temperatura en gran parte del estado de Chihuahua, provocado por los vientos. Es el frente frío número 35, así mismo le comento que para el día de mañana la temperatura desciende drásticamente, estamos hablando de 10, 11 grados la máxima, la mínima en menos 2, menos 3 grados centígrados, es como estaríamos el día de mañana. Durante la presente temporada invernal se han registrado 16 fallecimientos en el estado de Chihuahua por accidentes con aparatos de calefacción y en Ciudad Juárez suman 5 casos, además de un centenar de lesionados por quemaduras e intoxicación por monóxido de carbono. Francisco Javier Carmona, Noticieros Televisa.